Tenemos mucho, este, oye, Norberto, un paparazzo denunció que Gerard Piqué lo amenazó y por poco lo atropella. Sí, es lo que yo entiendo, supuestamente los paparazos están como escondidos, ¿no? Se suben al árbol atrás del letrero y nadie los ve. Este no creo que sea tan, tan paparazzo, porque se puso afuera de la casa de los papás de Piqué, porque llevó a su nueva pareja, a Clara Chilla, ya la mete a la casa, su pareja normal. Ya la metía. Ya, bueno, ya la metía a la casa, ya la metía a la casa. Ok, a escondidas, pero la metía. Y ya la llevó con los suegros y todo, y cuando fue su papá, y cuando sal, a las rulos, las rulos, y cuando sale lo vio y como que lo quiso, según el paparazzo, lo quiso centrar. Y que luego más adelante ya los fue persiguiendo. Lo quiso centrar. Sí, como que lo quiso centrar, dice el paparazzo. A mí una vez famoso guitarrista de famoso grupo mexicano me quiso centrar, fíjate. ¿Con un carro? Oye, ¿con coche o sin coche? ¿Con coche? Ah, ok, ok. Iba yo saliendo de otra estación y de repente me aventaron el carro. Y volteo y viene manejando este. Con cara de, me aventó el coche. Te quería matar, ¿quién era? No te voy a decir. ¿Pero qué dijiste de él o qué? Hablaste mal. Nada, no, no, no hablé nada. Era sensible, era sensible. Era sensible. Era muy sensible. Oye, pero entonces, este, lo quiso centrar. O sea, que le aplicó una, una gramática, una onomatopeya. Exactamente. Sí. Qué elegante. Pero sí sabes por qué es la onomatopeya, ¿no? No, yo no sé por qué. Oh, no, matopeya, matopeya. Ay, no, es viernes, René. Por eso lo conté. Es como una cachetada en sus jetas. Oye, pero, y después en la carretera los fue siguiendo y que la carretera los se emparejaron y que Piqué y Clarechia así, la Britney señal y riéndose de él y que eso lo molestó más y que por eso piensa demandarlos. Así las cosas en España. Sí, porque que te atropellen es una cosa, pero que te hagan la Britney señal. Sí, hijos. Sí, sí.